Me voy a prestar rápido una anécdota, muy rápido. Yo soy coach, y ya soy coach profesional, me he dicho esto, y la verdad es que va bien. Soy afortunado porque todavía puedo vivir, lo primero puedo vivir de esta parte, ¿no? De esta parte puedo vivir bien. Pero, yo soy veterinario, soy médico, veterano, supecrista, y nunca ejercí. O sea, estudié, 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 gradué, y nunca ejercí. Y hoy en día tengo que llevar, si tuviera un perro, si tuviera un perro, un animal en la casa, por lo que tengo que llevar a los trajes. Y, por lo menos, gracias al espíritu, soy el que fue así, y fui coach, y soy coach, por algún día en un juego, en una final, que estaba jugando, y yo jugaba, yo fui coach, y jugaba, y jugábamos en esa época, jugábamos un sistema que le llamaban flip-flop, yo era el ataque rápido, teníamos línea del lado fuerte, y yo era el lado rápido. Entonces, yo me volteaba. Dependiendo de la formación, yo pude jugar del lado derecho, o el lado izquierdo. Y yo no tenía bronca, y en esa época, sobre todo, sobre las aguas blancas, había un ala de Chancelo Novato. Le metía una pliega, el chavito, y uno me guía, yo no lo alcanzaba. Tenía, ya que jugaba del lado izquierdo, el famoso, el ala defensiva del lado derecho, y el del izquierdo, y yo, en mi forma de ser, yo era rápido, y no lo veía, no lo veía, y jugábamos la temporada, jugábamos la final, y me metió otra pliega. ¿Qué le pasó? No quise ver la final, la final no la quise ver, y como después de dos años, años y medio, seis años, se me ocurrió ver la final. Y yo ya la coge, ya la coge para eso. De coge venir, y ahora la coge de Liga Mayor, de las disciplinas. Y cuando ha sido mi sorpresa, que me doy cuenta que mi coach, nunca corregió mi posición. Entonces yo jugaba del derecho natural, y cuando me ponía del lado izquierdo, seguía en mis pies volteados, seguía en mis pies derechos. ¿Qué pasaba? con alguien que era igual de bate o no bate lo que yo, pues valía dos pasos, y ese detallito si mi coño le ha dicho, oye punto, voltea los pies, pues se asegura que va a aparecer una acción distinta, ya eso voy, los detalles en esta parte son bien especiales, y ustedes pueden decir, sí, son demasiado especiales, pero, para que les sirven a los niños, los tienen cuentas en esta vida, las X y las O y las técnicas, no nos van a salir después, pero si nos van a salir los hábitos, y si nos enseñamos a tener buenos hábitos, vamos a poder poder hacer muchas cosas en su vida, si nos damos cuenta que podemos cambiar muchas cosas, vamos a poder hacerlo. Entonces, yo me dijo, este, ya tengo treinta años siendo coach, de vida mayor, entonces me empiezo a elegir y me empiezo a buscar, en algún momento al que me dio ese profundo y me dijo, y me dijo, y me dijo, bajo estas cosas, ¿no? Lo primero, elimina todas las excusas, lo más fácil es el es que, y es el es que, y es el que no existe, ¿ok? No podemos dividir las ciudades, no podemos trabajar con las excusas, y no podemos permitir que los jugadores tengan las excusas, ¿ok? Para que ellos puedan mejorar, para que ellos puedan tener buenos hábitos, lo primero que tengo que cambiar es las excusas. Predica con el ejemplo, yo no le puedo pedir a un chavo que llegue temprano, que esté en la prepáctica diez, quince minutos antes, y él no se veinte, ¿ok? Para que ellos puedan hacer lo que, no le puedo pedir intensidad si yo no soy intenso, no le puedo pedir que, que estudie y que se aprenda, si yo no lo sé, yo no te mando. No le puedo pedir que revise el video, si no me lo han revisado antes, si no le mando a buscar las correcciones, ¿ok? Entonces, tenemos que predicar con el ejemplo, ¿ok? Necesitamos inculcar competitividad. Esa parte hay que enseñarles a los chavos que somos competitivos, somos competitivos, y el ser competitivo les va a predicar en su vida, ¿ok? Y competitivo a la buena, ¿eh? No tenemos que ser, no tenemos que ser, pasar encima de los demás para ser competitivos, ¿ok? Necesitamos predicar energía, lo que les digo, necesitamos dar confianza, si los chavos no confían en nosotros, no van a poder avanzar, no vamos a poder avanzar, ¿ok? Antes, en nuestra época, la época del job coach, el coach era el tocado, el coach era el no sé qué, ¿ok? Y sí, coach, no coach. Hoy en día, los chavos no son así, ¿ok? Ustedes tienen que trabajar bajo, confíanse. Si ellos confían en nosotros, la comunicación se va a dar, y el resultado va a mejorar, ¿está bien? No sé, hay que enfocarnos en los pequeños detalles. Ellos son los que van a sacar en los jugadores en los momentos difíciles, ¿ok? Bien importante, hay que sacarlos y hay que enfocarnos en los pequeños detalles. Algo que tenemos que aprender que es básico en este medio. Si se nos olvida es, que los chavos hay que corregirlos, ¿ok? Y podemos tener muchos estilos, puede ser el coach de los puton, puede ser el coach de la gente, puede ser como yo tenga que ser, ¿ok? Pero, pero, necesitamos que estudia al chavo, por lo que ese equivoco lo tengo que señalar, pero lo más importante lo tengo que decir en el momento cómo corregir no se va a decir ay, es que y no lo corregimos tenemos que decir el chavo en qué se equivocó pero cómo lo tienen que corregir por difícil si no, no va a subir y hay que animar no se nos olvida esto hay que animar a que los chavos vean en el espejo a lo único que puede ser entonces necesitamos como coches tener un ambiente donde vivamos con fundamentos con preparación, con atención al detalle que vamos a ver un poquito más esto y con disponibilidad a al sacrificio, tenemos que sacrificar y los chavos de hoy en día de repente no les gusta sacrificar, están muy cómodos en lo que les toca entonces es que hay que ver ¿cuáles son las características que a mí me gusta en una línea ofensiva? la línea ofensiva tiene que tener comunicación si no se comunican si no se ajustan no vamos a poder tener una línea es básico para nosotros este punto comunicación, comunicación tenemos que aprender a comunicar es la única forma que la línea tiene que ajustar y ellos tienen que ajustar a diferencia de estas posiciones en el momento tienen que tener sincronía si ellos no se mueven a un ritmo no van a funcionar las cosas sincronía para que si era no se mueven a un ritmo no vamos a tener éxito y sobre todo tienen que ser disciplinados y cuando voy a la disciplina no me refiero a al trato militar al sí, no, sí con disciplinados me refiero a ser disciplinados con este encambiente tengo que hacer un combo tengo que hacer un tubo tengo que hacer lo que tenga que hacer lo tengo que hacer y a veces te va a decir no, es que me da tan terrible no tienes que ser disciplinado es la única forma que podemos sacar o vivimos cinco y de esos cinco dependen todos los demás a veces la disciplina tiene que estar encima de todo ¿eh? tenemos que impulsar hábitos y los hábitos hacen costumbre y esa es la parte que tenemos que impulsar a los chavos esa es la parte que tenemos en éxito a los compres hace rato les decía que las técnicas y los fundamentos de fútbol van a quedarse ahí y va a llegar un momento en su vida en los que ya no los van a ocupar pero los hábitos que les vamos a enseñar a los hábitos a los que nos vamos a someter a los hábitos esos son los que le van a dar éxito al chavo ¿eh? un chavo que le enseñamos a ser puntual va a tener éxito en su vida profesional ¿eh? un chavo que le dejamos a ser puntual seguramente va a tener muchos fracasos ¿eh? entonces tienen que tener hábitos y tienen que cuidarse entonces primero y es algo que en el fútbol es ciertísimo que vamos a echar a ver que son los cambios el fútbol evoluciona todos los días evolucionamos y tenemos que cambiar ¿eh? las técnicas cambian y las técnicas cambian para bien ¿eh? cuando yo jugaba todos nosotros yo creo que todo lo bloqueaban con los codos ¿no? y agarra el tejer y flotea y ahora parece para los torres que lo que dicen no conciben lo podríamos estar bloqueando con los codos ahorita ya vamos con todo ¿no? este su cuerpo su cuerpo su cuerpo tienen que aprender a dormir tienen que comer sano ¿eh? esta parte tienen que aprender a transferir todo lo que tienen en el gimnasio no para el campo tienen que entender ellos que ellos salen en el gimnasio y son niños puede ser de infantil a los niños salen en el gimnasio pero si están trabajando algo físico y en toda esa parte se puede se tiene que ir y la que referimos a al campo tienen que entender y nosotros tenemos que hacerlos entender que partes son las que se tracen en el campo ¿eh? este hábito es excelente es buenísimo tenemos que enseñarles a tener atención plena ¿qué es eso? mis cinco sentidos que ustedes deciden en el mundo ¿eh? cuando estoy entrenando tengo mis cinco sentidos entrenando cuando estoy en la escuela mis cinco sentidos están en la escuela cuando estoy con mis amigos mis cinco sentidos están con mis amigos cuando estoy en la casa en la casa porque estoy con mi novio con mi novio esa parte de trabajar mucho éxito ¿eh? y nos va a ayudar que tengamos jugadores que se puedan enfocar ¿eh? se enfoquen rápidamente y encuentren la solución ¿eh? la otra que nos ayuda mucho es visualización tenemos que aprender aquí y les tenemos que el señor el doctor tiene que visualizar son repeticiones en este deporte lo que más lo que vamos a avanzar es las repeticiones por eso los veteranos en este deporte son tan válidos y son tan tan apreciados no porque tengan cinco años sino porque tienen cinco años haciendo repeticiones ¿eh? y van a ser y los hermanos son valiosos y los hermanos son valiosos porque tienen repeticiones gracias y entonces la forma de visualizar es impresionante es impresionante lo que podemos conseguir visualizando por ahí hubo un experimento que se hicieron en Japón tomaron a unos niños creo que diez niños cinco y cinco y les enseñaron a tocar entonces les enseñaron la solución de cómo tocar un piano y a cinco les dieron un piano y nosotros cinco y ahí estuvieron después del mes los que tenían piano tocaban el piano los que trabajaban encima del piano los que no tenían piano pues les trabajaban al aire y les enseñaban al final del mes y tenían el mismo avance los que tienen piano y los que no tienen piano porque lo habían hecho entonces al visualizar tenemos que empezar a enseñar qué va a pasar cómo se tienen que ver en que yo tengo que ver una jugada en que yo estoy yo soy el centro y tengo que atacar pero me lo tengo que imaginar tenemos que aprender a que los chavos se visualicen pero que visualicen cosas que ellos puedan manejar yo no puedo visualizar el juego de mañana pensando que vamos a ganar 50 a 0 y que el estudio va a estar lleno son cosas que yo no puedo controlar pero sí puedo controlar cómo voy a mover mis pies si mi tag lo tengo en técnica 3 lo tengo en técnica 1 si no hay más que está dentro de un chavo no está en juego esas son las partes que los chavos pueden empezar a trabajar y son valiosísimas un chavo que pueda hacer eso va a ser muy volvado y aparte dirigen lo de buen jugador va a ser un excelente profesional va a ser un excelente va a tener mucho éxito me voy a dedicar esto porque no y esto no era más que una forma de visualizar no era un entrenamiento de bueno después rapidísimo de este de por el guarda de el juego tengo 20 euros a que no eres capaz de hacer una vuelta imaginaria a este circuito de Barcelona y acercarte al tipo que has hecho hoy en la certificación que ya ha sido 1.21 más o menos te voy a dar la opción de que estés más o menos 3 segundos arriba o abajo ojos te van a hacer con el volante exactamente ¿A este punto? ¿Sí? ¿Más o menos 10 o por lo menos? No, más o menos 3 tío es el volante si no me digo la pasta a mí me da igual tengo el tonómetro 1.21 es el margen por arriba o por abajo como tú me dices es el tonómetro para los pies de feria vale que te voy a dar la tía con el volante en la torta que te voy a dar la tía que te voy a dar la tía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Este es indispensable. Necesitamos que los jugadores y sobre todo los hombres de línea tengan una cadera flexible. ¿Eh? ¿Eso qué va a permitir? Mientras más flexible tengan su cadera, va a permitir que tengan más potencia, tengan más fuerza, puedan hacer cambios de velocidad muy rápidos, que eso es lo que dependemos nosotros, de que podamos hacer cambios de velocidad o de dirección o de velocidad de dirección en un muy corto espacio y sobre todo también nos va a evitar muchas lesiones, una cadera resistible nos va a evitar demasiadas lesiones ¿vale? si tenemos solamente nuestros ejercicios personales ¿no? bueno, los medicinales son excelentes excelentes para la vida y es una idea nada más para ser algo que se está siguiendo y restantes en todas las direcciones en todas las direcciones en todas las direcciones ahí gracias y ya vienen ejercicios que ya son muy específicos para la línea sin ser todavía fútbol si son muy específicos para estar desarrollando balance ¿sí? salto con cuerda con dos pies un pie alternado y notar coordinación ¿bien? eso probablemente si viene en el caso con los ejercicios que no están incluidos en la rutina podemos hacer ¿vale? y podemos aprovechar porque todavía hoy en día nuestros jugadores les encantan estar en el gimnasio entonces no se llenan con la rutina que tenemos porque después es como para tener el proceso cuando ya no están los coches ¿cómo pueden hacer esas cosas cosas comunitarias? gracias 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 y toda esta rutina la podemos estar viendo tenemos siete inteligentes y meternos en parte de nuestra práctica en parte en las épocas de la de la gestión donde podemos estar pasando estas cosas ¿bien? y extras por ejemplo la escalera volvidísimo de repente tenemos mucho acceso a redes y vemos los ejercicios de los sectores pero todo el mundo queremos hacer escaleras la misma función no puede hacer escaleras ¿bien? y no puede hacer escaleras por una simple sencilla razón de que no trabajamos en puntas nosotros trabajamos en plantas de despedos ¿bien? cuando estamos trabajando como linderos ¿bien? ya cuando abrancamos salimos si lo vemos bien normal pero nuestro trabajo normal es con toda la planta de piel y las escaleras es muy gran trabajo normal ¿bien? ¿bien? si encontramos esta forma bien en las escaleras podemos hacer escaleras ¿bien? ¿bien? la masacre es pero hay muchas formas de hacerlo ¿bien? ¿bien? ¿qué creen? pues el chord hace rato es una franquera que no pero el chord para nosotros es vital Y son cosas que se adaptan muy bien A la harina Se adaptan muy bien a cuerpos grandes Más diga mayor 150 kilos También lo pueden hacer Tengo que escucharlo De su sitio Antes de poder entrar a ser psicóloga Que no tenemos que tener la fecha Tenemos que tener un esfuerzo Que puedan acercarnos de dirección Eso es lo que tenemos que empezar a enfocar Y desde que son niños Y otras veces tienen la oportunidad de empezar a trabajar La mayoría con niños Pues esta parte es la que más nos debería preocupar Porque de repente parece que es al revés Estamos demasiado preocupados En ver técnicas Los nuevos bloqueos Las nuevas tendencias que hay ahora Y se nos olvida que hay que formarlos primero Estamos demasiado preocupados por ver esquemas ofensivos Es que no están formando a los niños Y lo que es la paradoja Entre más crezcan Va a llegar un momento en que Toda esa complejidad va a ser así Más simple Hoy en día ya los ejércitos no corremos No corren ninguno más De tres esquemas de carrera Lo adornan atrás Pero son tres o cuatro esquemas de carrera Los que están jugando los equipos ¿Por qué? Porque queremos ejecución Queremos ejecución Los chavos pueden hacer Lo que nosotros necesitamos Y es simple Entonces empezamos un poquito Con lo de los fundamentos La parte de fundamentos Antes de Hacerlo complejo Primero debemos construir una base sólida Tengo que construir primero una base sólida No puedo enseñar un producto doble Si yo no tengo un drive Un producto sencillo Si no saben meter las manos Oye es manos El fútbol es manos Ya no es cabeza ¿Sí? Y toda vez que tenemos la mala posibilidad Y el hábito de los coaches De enseñar a meter la cabeza ¿No? Y ya no la metemos por técnica De repente si pensamos en el fútbol Que es mucho más fácil el fútbol Cuando se usa las manos Y no la cabeza ¿No? Y si los chavos son fuertes No tenemos tanto crédito ¿Eh? Es que es la cabeza ¿Eh? Entonces debemos construir ¿Sí? Lo primero Lo primero No se nos olvida Es su posición Todo parte Y la línea ofensiva Parte de La posición La que ustedes quieran Puede ser posición de tres puntos Puede ser posición de dos puntos La que ustedes se ocupen Necesitan Pero tienen que estar Impuesta Porque de ahí parte todo ¿Eh? Todo el fútbol Emana de la posición Y no hace la línea ofensiva ¿Eh? Dependiendo del sistema Que usted sube Puede estar en tres puntos En cuatro puntos En dos puntos Lo que ustedes necesiten Pero Que esa posición sea la adecuada Muchas veces no la más cómoda No es cierto Pues sí debe ser la más adecuada ¿A qué me refiero? Que tienen que estar Bien balanceados ¿Eh? Pueden coordinar Y los pesos Porque tienen que estar los pesos Si yo voy a salir Acerrado derecho Pues el peso De mi cuerpo Tiene que ser En mi pie Quiero Porque no tengo En el pie derecho No voy a tener un partido Porque si no No voy a salir Voy a Ocasionales Tener siempre Un paso sin falta Y se acuerdan Que cuando empezamos La plática Yo perdí Pero ya dos pasos Uno era defensiva Y nunca la calcí ¿Vale? Y hasta la fecha Ya va Desde tantos años Se me iba arrepintiendo ¿No? Y no hice tan sencillito Que no le han Avisado Entonces empezamos Con la posición Después tenemos La parte de De carrera Y de pase En las dos Tenemos que tener Una baja en balance Siempre tenemos Que estar balanceados Vamos a estar hablando Mucho de balance Un dinero ofensivo Que tenga balance Va a ser un ofensivo Muy productivo ¿Vale? Y luego segundo Que se nos va Sus puntos de ataque Y su colocación Puntos de ataque En carrera Y su colocación En parque Para el paso ¿De qué me refiero? Ya sé que tengo Que bloquearla Al técnica 3 Pero ¿Con qué Lo voy a bloquear? La mano La mano De backside La mano De 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 En donde En el La parte más cercana En la mitad De su cuerpo La parte Más lejana De él Y eso Influye Y ese es el éxito Entre perder Y ganar un bloqueo Para que yo sepa Colocar mi cuerpo Y atacarlo adecuadamente ¿Vale? Y esos son los detalles Que tenemos que estar Muy aprendiendo Nosotros los coaches Después el punch Las manos O el jab Con mi balance Cuando estoy haciendo Protección de pase Y al final Siempre se nos olvida Trabajar El finish El finish El finish Ya lo tengo Ya lo bloqueé Ahora ¿Qué tengo que hacer? Si estoy en protección de pase Seguir teniendo buen balance Seguir moviendo mis pies Si estoy en carrera Empezar Empujar Tener toda la parte Y tener buen fin Y seguir moviéndome ¿Muyéndome? ¿Bien? ¿Dudas de esto? Esta parte Muy rápida ¿No? No 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 A esa parte La posición De un dinero ofensivo Es probablemente La habilidad Que más se pasa Por rato ¿Bien? La posición De un velocista Por ejemplo La posición De un velocista De un levantador De pezas De un nadador Es vital Y lo estamos viendo Cómo se colocan La posición De los atletas ¿No? Sus mamitas Cómo tienen que estar Cómo tienen que disfrutar Igual La posición De la línea ofensiva Es exactamente Lo mismo Tiene que tener Exactamente El mismo cuidado ¿Bien? Los vitales Tener una posición Adecuada Sin encontrar Es habilidad Antes de la salida Si tenemos Buena estabilidad Balances Tendremos por consecuencia Buenos ángulos De potencia Acuérdense que Nosotros la potencia La tenemos Y jugamos Con la pierna ¿Bien? Chicos Acá Estamos muy cerca arriba Pero si no tengo Un tren Que es inferior Fuerte No voy a ser rápido No voy a tener Fuerza Para poder ¿Bien? Y tengo que Apercir Y puedo estar muy fuerte Pero si yo no sé Utilizar Mis tres ángulos De potencia Que es el tobillo La rodilla Y la cadera No voy a tener Nunca Mis posibilidades No voy a arrancar Rápido Y no voy a poder Cagar en la lista ¿No? Entonces tenemos Que tener mucho cuidado En esa parte ¿Bien? Ya hago yo Y eso ya voy a ¿Qué hago? ¿No? Yo tengo una técnica Que no es muy técnica ¿No? Me la enseñaron La aprendiz Se llama Dry Catch Y bajo el C Me he leído Los últimos años Y descubrí que con esto Ya no tengo que estar Pensando Si salida a 45 grados Si salida a 90 grados Que antes cuando jugábamos Pues eso era el pan De nosotros ¿No? Salida de frente La aprendizaje de salir De frente Y de repente descubro Que será Esto bonito ¿No? No podemos salir De frente Es una Incongruencia Tener que pisar de frente Porque siempre estamos Colocando ángulos Entonces no hay pisada De frente No hay pisada De frente Ni aunque la pelota Y tendría que atravesar Y partirme la mitad Para que él tuviera que pisar de frente Y nunca va a volver Así ¿Vamos? Siempre te ataca la pelota Y Pergonar ¿Vamos? Y Entonces ya me quito el El directo Que salida a 45 grados Pero Si el defensivo No está a 45 ¿No? Está como a 60 O está como a 20 Entonces Es nada más Enfocarme Posición Slight bend At the up leg Back leg Is straight back And the knees Are parallel This is where We begin To form trust In the catch leg Allowing yourself To fall To a natural position Es Mi primer paso Es Mi primer paso Es Mi primer paso Es Protección de pase O en cadera Es vital Es vital Tengo que pisar Adecuadamente Tengo que Traferir todo mi peso A mi primer paso Now we begin To mimic The violence Of the drive Leg And the drive Church And the team We firm Shove And shuffle As a child You can do To move To move To move And shuffle Your feet Through it That's the movement Pattern We're trying To mimic In this phase This is what We've been leading Up to The drive Cat He's To get out of lo único que tiene que hacer el jugador es colocar que nos tancamos para que todo el peso vea que esta la fuerza si yo lo visualizo es que voy a atacar ya vale vamos a agarrar derecha y 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 vamos a agarrar derecha que hace que no hay detrás el guión que nos va a dar la cara y vamos a ver lo mismo por favor la chao pero como tenemos pero ese y no pero Todos los días Yo lo pongo dentro de mi práctica Ah, pero por decirle ¿Qué tiempo le da? Cinco minutos Yo lo que hago es Nada más tienes uno y regresas Yo le pongo a todos en una fila Y pongo los colones del lado derecho Y los colones de los dos lados O los colones que regresen Termina uno Y esta caminó y esta de acá Y el tiempo Cinco minutos, sí Sí, aquí como lo explican Y yo nomás hago Posición uno y posición tres Y pongo tres colones Uno, dos Y con el paso del tiempo Te vas a tocar Y empiezan a ver Sobre todo, voltean y ven A donde van a atacar Ya no es el Pongo mis ojos al infinito Y ya cuando quiso, lo quiso lo que está pasando Un día sé cómo está atacando Cómo está atacando Vamos ¿Sí? Indispensables Los puntos de ataque Pueden ser vertical Pueden ser horizontal O puede ser en amplio ¿Vale? Esto ya es de repente De cerrar ¿No? Cuando es pase La técnica sigue siendo la misma O sea, en principio es exactamente El mismo Aquí lo único que van a hacer La comparación ¿Con qué que se hay? No es that, ¿verdad? Por el fact There's no way on God's Like a nerve He'll be able to take all pressure And that pressure Where is he going No he'll take a lot 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 Covering that foot up A 25 And pull that Yeah But it begs the question One Three T-Rot T-Rot ¿Qué personaje está aquí? Más o menos No hubo mucha diferencia No ¿Y si tiene más pronounced? ¿Qué hace? Tiene su cadera ¿Hace el qué? No tengo que abrir mi cadera, no me voy a ganar y yo tengo que ir a ascender. Fundamente la técnica de protección del pase es la más dedicada. Es la más difícil de aprender, es la más porque vamos en contra de la física. Y aparte enseñamos a los niños a ir en contra de la física. Es un ejercicio medio, ¿sí? Ese principio es el más básico, ¿no? Y es donde se va a encontrar problemas. Enseñamos que siempre que haces protección del pase, siempre caminamos y corremos todos los tiempos. Incluso estamos 10, 15 días y los llevamos haciendo droga que en 10 días. Resulta que ya los tienen que parar. Y entonces, ¿qué hace protección del pase? No se desprendeció. Aquí hay un puente. No me vas a dejar que llegue. ¿Estamos? Ahora caminas atrás y parame. Caminamos atrás y parame. Parame, ¿cómo me paras? Eso es lo que hacemos en protección del pase. Eso es lo que enseñamos. Aquí él camina hacia atrás. Y ahora si yo le meto fuerza al impulso, por eso siempre es que tenemos demasiada droga, ¿no? Ese es el principal problema que tenemos en protección del pase. Le enseñamos al jugador a que la protección del pase es siempre caminar hacia atrás. Siempre recularse. Y lo que le dijimos es que lo pague, ¿no? Y vamos los coches y... ¡Ey! ¿Por qué no lo estás parando? ¿Por qué no? Mira cómo estás. Tú te mides lo doble de él. Le llevas 30 kilos. ¿Por qué no lo paga? Porque caminas. Me enseñan a caminar para atrás. ¿Sí me explico? Entonces, nada más. Hay que cuidar. Tenemos que estar muy bien colocados. Y tenemos que entender esa paga. Y tenemos que entrar. ¿Qué es lo que yo quiero en mi casa, no? Entonces, de línea, de ordenadores ofensivos. ¿Es un buen ester? ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Es un tres ester? ¿Ve? ¿Tengo protección con cinco hombres? ¿O tengo protección con seis? ¿O con siete? Y todas esas partes las tengo que ir. Y tengo que terminar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Gracias, coach. En este ejercicio... Yo lo vengo... No sé si es... Sí, es una comparación entre... Ah, ok. Entre los dos. Bueno, tomando en cuenta... En cuenta del video que acabamos de ver. Yo ubico mucho este ejercicio, sobre todo, para los patles. Que hacen esa protección hacia atrás. Y tienen que moverse muy rápido. Porque generalmente los rush también son... Exactamente. Ese es el segundo problema que me acabas de decir. A todo mundo lo trabajamos como si fueran tacles. Toda la técnica y todo el fundamento siempre está trabajado como si fueran tacles. Nunca le damos la separación. Tú le sentes, tú le dices, gala. Y si tú le sentes, tú le dices, gala, tú eres el responsable. Ustedes son los responsables de la profundidad del box, de la protección del box. Los tacles son responsables de la amplitud del box, no de la profundidad. El tacle rojo, el que atraviese y quiere correr 30 años para atrás, que corra mientras no vaya hacia adentro, no tenemos problema. Pero esa es la otra que... Ese es el otro problema. Nos enseñamos a caminar hacia atrás y nos enseñamos que todos son tacles. Y entonces le pides al gal que sea, que no recule más de dos llantas cuando tú lo pusiste cinco minutos antes a recular 10 en su ejercicio. Entonces, él está registrando su sistema nervioso, registra, y tiene que caminar para atrás. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Sí, esa es la otra. Entonces tenemos que tener griles y cosas muy específicas para los centros sindicales y para los tacles. Cuando son muy niños, tenemos que tener cuidado, porque todos los niños juegan todas las posiciones. Ya ni la mayoría son muy especiales, ya son muy específicos, ya son muy especialistas. ¿Eh? Ya no se diga así, ¿no? Ya ahí sí, ya los tacles tienen sus griles, los tacles tienen sus griles. Acá tienes que medir los tacles y tienes que estudiar. Para mí me va a ayudar. Estos son ya con griles. Yo soy acá. ¿Qué me paso? Ese es el lado para el baje, perdón. Esa es la otra. La otra que a mí me da mucho resultado. La protección de pase es paciencia. Ellos tienen que dar su primer paso y ahí el defensivo necesita que tus reacciones y te toquen nuevas para poder ocupar una de las. Ya sea que llega por fuera, por seguro, es nada más. No es acostumbrado a que él tenga que decidir qué técnica va ocupada o que él tenga si asesina a dónde vas. Y no así venga a aprender, no. Y ahí me dice, ¿qué hago? Y es muy difícil para todos, es mucha paciencia. Porque a todo el mundo les ha asustado mucho a los jugadores y tienen que quedarse quietos para que él me defienda dónde va. Una vez que él define, es muy fácil de dar problema. ¿Vale? Y es práctica. Por eso hoy, señor, está balanceado. Cuando yo tengo balance, si me ataca el gato interno, tengo la balance. Tengo cómo poder re-direccionar mi cuerpo. Y hoy ya se me muestra. Tengo que tener mi pesada, tiene que ser adecuada. Después, tengo que aprender a colocarme. ¿Cómo me tengo que colocar? Es vital el colocarme, el que yo me pueda colocar. Tengo que aprender cómo me tengo que colocar. ¿Dónde lo quiero? ¿Cuál es lo ideal? Y volvemos a trabajar, por ejemplo, para los táctiles. El ideal es que mi mano externa, mi rodilla y mi pie, estén a la mitad de la tensión. No las dos manos. Y jamás, tampoco trabajamos con manos paralelas. Si trabajamos al mismo tiempo, le estamos dando todo el ejercicio. ¿Sí? Y tendríamos mucho hacer eso. Volteamos nuestros hombros, en la cadera, queremos tomarlo exactamente en la parte más inmediata del defensivo. O sea, el hombro interno. ¿Qué va a pasar? Mi otra mano va a entrar y ella solito hace mi cadera. Y es por lo que vamos a estar. Entonces, la parte es su paso, la actitud de su paso, en dónde tengo que pisar para poder colocarlo. Y después tener un buen balance. ¿Bien? Y son básicamente los hombros. Y obviamente no es el finish, ¿no? Ok. No es el otro lado. Como vemos, el tiempo, y para poder poner algo de protección de pases, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos viendo, están haciendo los arreglos para podernos mudar a un salón más grande, allá arriba, y que todos puedan estar sentados. Entonces, si gustan, podemos checar un break, un pequeño break. O pueden seguir tú nomás. Puedes seguir, no sé. O como, ya un poquito más de bolitas y palitos. O como, ya un poquito más de bolitas y palitos. O como, ya un poco más de bolitas y palitos. Gracias. 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 Y hablando. Haremos todo lo posible para colocar nuestros reinos sobre los defensivos caminos. Tenemos tres tres movimentos críticos en la protección de paz en la cristal Pak Antigalache y platicamos un poquito el ser que son los primeros pasos. Tengo que poder pisar tan profundo o tan corto o tan ancho como lo requiera ¿Dónde tengo que meter mis manos? Es importantísimo No es importante que yo pegue en el hombro más cercano Si me pasa a que lo meta a la mitad o que lo meta en la parte Depende de donde esté vamos a poder Y lo más importante es la colocación ¿Dónde coloque yo mi cuerpo? Y eso me lo va a dar la técnica o el defensivo que tengo yo de Tomás Yo siempre tengo que procurar que el defensivo sea de la mitad de mi cuerpo hacia afuera Entonces si yo tengo mi técnica externa Pues mi quizá tendría que ser Mi quizá normal tendría que ser practicar atrás Si lo tengo en medio Lo tengo en nariz de ahí Lo tengo en dos cibles Lo que ustedes quieran Tengo que empezar primero dentro para poder colocarlo Y si ya lo tengo en esta técnica Lo tengo en otra técnica Tengo que usar para golpesar Tengo que tener un triturero ¿Sí? Siempre el triturero tiene que estar adelante Nunca podemos lo echarnos En el momento que volquemos los pies El triturero se quede paralelo O se quede adelante Y abrimos el carril interno ¿Sí? Y lo que me paso Yo le llamo drive Y es mi primer paso ¿Vale? ¿No? Tiene tan profundo Tiene tan corto Paso lateral Como les decía yo Voy para adentro Power set Tiene un pie fuerte Adentro ¿Sí? Y los complementarios El reprise Piso El segundo paso Va a dirigirse hacia donde Si me está atacando el gato estando O está atacando el gato Redireccionar Tengo que pisar Lo puedo tener afuera Piso Bien adentro Y los tipos de protecciones De lo que les decía yo Con las protecciones De Con coreback en box De cinco hombres En protecciones Lo decimos siempre Ojo No es lo mismo Porque tenemos que tener Diferentes Diferentes Asignaciones Sobre todo en el frontside Ahí son De los distintos Estamos trabajando De esta parte Y los chicos Trabajan Los chicos Ya los más bien De la gente Se han entendido Mucho mejor Y es nada más Cuestión de victoria La que tenemos Casi todo el mundo La que hacemos Todo el mundo Son seis Hombres en protección Ya sea con La necesidad De strike O En el strike Completo Si tenemos Hombres en protección Entonces tenemos Esos tres Y por nosotros Ya aquí Cuando es Half slide Tenemos asignaciones Yo asigno Ante en carrera Como en pase Números Para mi es la forma Que me ha tocado Donde tenemos Menos equivocaciones No tengo Cuando yo le piso Mi video Estoy siempre Sobre el 98 O el 97 Por ciento De asignación Y es rarísimo Y el numeral A mi me da algo No tengo que estar Practicando La nación de 30 Contra 40 En el principio En el principio En el principio Y resulta que Llega el curso En 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 el curso Y ya tienen Sus asignaciones Y cualquier frente Lo puedo bloquear ¿Bien? Pueden tomar Las situaciones Contando El centro Es responsable De cero Los gales Son responsables De los unos Los tantes Son responsables De los números Dos De tres Y de cuatro ¿Bien? No te lo explicamos Y leemos El centro De cero A uno El banco Un hombre A lo mejor Si cero Está en gato En el cero A mi uno Los gales Van de uno A dos Y de dos A tres ¿Bien? Y los Que el core Y los demás Ven de tres A cuatro Por lo que estaría De cerrar Los disparos ¿No? Yo hace Que Y es más o menos Así el conteo Siempre el cero Va a ser el primer hombre Aquí vamos a contar En backside En carril Vamos a contar Por carril Y el número cero Va a ser siempre El primer hombre Defensivo De ese El primer nivel O el segundo nivel Que esté más cerca Que vaya a la finaliza A hacer backside ¿Sí? Entonces Este es el cero Aquí tendría uno Dos Este sería tres O cuatro Pero ya está fuera de box Que es bien importante También para nosotros Si un embaker Está fuera de box No está en mi contexto ¿Vale? Y ahorita definimos Cómo es el box Y perdón Y en frontside Contamos No contamos Aquí contamos Vertical Pero aquí contamos Horizontal ¿Por qué? Porque el número tres Va a ser del footback Del corredor Y ellos no quieren enfrentar De entrada Un match De enfrentar a un corredor Contra un ataque Un rojo Una defensión Ellos practican Todo el año Y los corredores Si lo practican Pero no cuenta Teca Y aparte el físico Si tenemos De enfrentar ¿A qué quiero enfrentar yo? A mi corredor Si va a ser Protección de pase A Entonces por eso Contamos En horizontal Uno Dos Tres Y cuatro Bien Y así Podemos ir cambiando Los frentes Lo que yo les decía Y siempre va a haber Un cero Un uno Un dos No hay más ¿Vale? Tienen sus excepciones Si podemos encontrar A todos nosotros ¿No? ¿Cómo podríamos estar ajustando Contra un frente Cuarenta ¿Vale? Cuando está El frontside Está al lado derecho Aquí estamos Tenemos a cero A uno A dos Aquí tenemos Uno Dos Tres Cuatro ¿Vale? Entonces no tenemos Preto Prácticamente Esto es una guía ¿Vale? ¿Por dónde yo tengo Que moverme? ¿Sí? Si lo vemos Si lo vemos Estamos haciendo ¿Qué? Que sea responsable De A Que esa es la O sea Estamos disfrazando Tú eres responsable De A Yo de B Yo de C Pero con lectura ¿Vale? Y de este lado Estamos jugando Personal Prácticamente Estamos jugando Personal Ellos sí Cambiaron las Asignaciones Si bien En cualquier Stone ¿Sí? Y siempre Estamos haciendo Que vea Un tres A cuatro ¿Vale? ¿Bien? Ahí está El uno Al dos Segundo Tres Y el cuatro ¿Sí? Hagan ejercicio A ver ¿A qué frente Va a entrar? Cualquiera ¿Sí? A mí me ha dado Muchos resultados Si es una moseca Y lo tienes que escuchar Contando Pero yo diría algo Que cuenten En muchos sistemas Nosotros mismos Estamos Que yo tengo Muchos sistemas Ustedes van a escuchar Que todo el mundo Señala Mike En muchos sistemas ¡Ay, Mike, Mike! Usted no está Porque Nosotros Nuestro Mike Nuestra forma Señala es Nuestro tres Y ya los Tres Y ya los Tres Esa es En carrera En protección De paz En todo ¿Bien? Ahí estaríamos Eso es de Si le pongo Este video Eso hace dos años ¿Bien? ¿No fue? Estamos en vaqueritos No tenemos Campos Desde la pandemia No tenemos Escuela Y tampoco teníamos Los profesores De donde filmar ¿Sí? Y esa es la otra De repente yo voy a campus Y descubro Ya deja las prácticas Los juegos Nadie los filmamos Entonces yo no entiendo Cómo podemos corregir Y cómo puede mejorar Si no se filma ¿Sí? Ahorita tenemos La fortuna De ¿Cómo podemos No recuerdo La fortuna Ya tenemos La persona Que se dedica A eso 5% Tenemos Chorro de tomas Y vamos a Sacarillaje Como ya Chorro de gafas Lo que tenemos Pero Esto está grabado Con un teléfono ¿Sí? Un teléfono Sí Y estamos Y nosotros Podemos estar Viendo Cómo Como lo hace ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles son Sus números ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos hay que saber Los lados izquierdo Y cómo están trabajando ¿No? Obviamente es una práctica Hay campos más llenos de De asignaciones No tanto de Ojalá Si es un juego De esa misma generación ¿No? ¿Cuántos han hecho dos? Dos años Seguimos A ver A ver Exactamente Dónde están Quiénes están Y cómo están ¿No? Contra 30 ¿Sí? Nada más hay que enseñarles Dónde es el 30 ¿Cuántos han estado Del lado derecho? Pues nada más hay que decirle Ojo centro Es 30 Pues 0 Va a estar allá Y yo me peleo Nada más Para que el concepto Lo entienda muy bien El centro El centro Me manda aquí en 0 Todo el mundo Se suelta allá Todo el mundo No tiene que estar ¿Sí? Ventaja Si el centro Se llega a equivocar Me manda un 0 Que no tendría que ser Todos los vamos Y la siguiente Tiene mucha chance ¿Sí? Lo va a salvar Siempre El último ¿Vale? Pero si Métanme Por el centro ¿No? Entonces ahí Lo que pasa es el centro Y estamos jugando Todos el slide Al buen tag De el slide Pero yo no les digo eso Porque si les digo Toda la línea Va a jugar el slide Pues se van a soltar Y les tirando Lo van a apuntar Va a haber roncas Con las maniobras Nunca les doy Todos hacemos slide Eso es una Es un ajuste Que tienen Poder mandar Todos haciendo slide ¿Vale? Igual Vamos ahí Haciendo ¿Vale? Clips De cómo Trabalajamos Con el freestyle ¿Cómo ven? 9.5 9.5 9.5 Esa es la actualidad En tu equipo y protecciones ya está muy bien que es hoy y este por ejemplo el frontside está del lado izquierdo y es un es un trayecto hay algo que les quiero no ha funcionado muy bien y vamos al backside tendría que ser un poco más más esa la carrera que está más fuerte a las dobles esa es una tracción otra vez play action a pelear a pelear entre más menos está el coreback menos probabilidad tenemos de que tenemos un problema lo de menos es el sac yo creo que los defensivos lo que buscan más es apurar el coreback para que se equivoque si llega el sac es bienvenido pero el objetivo principal de los defensivos es apurarme al coreback a su perspectiva y que tire mal bueno son colecciones un poquito de colecciones que hicimos en la revisión del video de mi papio esto esto yo lo parto y se los diagramas les pongo todas las colecciones a los jugadores se las voy a enviar aquí no más es así para mí tenemos que estar en el aspecto y ellos necesitan ver esto tenemos que intentar y buscar yo sé que de Uruguay tenemos Codol por ejemplo que es lo más no está tan accesible pero si podemos sacar el teléfono un dios grado y se los estoy compartiendo el sistema para poder corregir necesitan verse es la forma más fácil que ellos puedan corregirlo porque si no la otra parte la dejamos en la percepción percepción del coach y percepción del jugador el jugador puede decir yo no estoy haciendo bien si lo bloqueé no estás metiendo mal estás metiendo mal estás haciendo esa solicitud a tus ojos pero en el momento en el que ellos se ven se encuentran y ya no tienen más que y para adelante 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 es más voy a hacer eso y este es por ejemplo es una más fue un es un juego son jugadas de un partido ellos después del juego los revisamos les anotamos y se los mandamos para jugar y ya es cuando lo vemos en juntas no pueden no pueden revisar el juego en la práctica si no lo hemos realizado entre nosotros los jugadores son bien vistos y se dan cuenta cuando nosotros estamos haciendo cosas chambonas que estoy llegando ahí y ahí empiezo yo a buscar la cosa ay es que mira la pista esa parte es parte de la opción si yo se los mando pues yo voy a ir también a la práctica cuando me diría ya se los mandé y los voy a revisar en la noche ya cuando lo revisó a ver ¿cómo se dice hoy? ah me equivote ya está en esto ah un chutanito y ya lo vemos a ver todos porque la conversación es para todos todo el mundo vemos ¿qué está haciendo mal? ¿qué está haciendo mal? ah está pisando mal ah me tengo mal la mano si empezamos a empezamos a crecer ¿saben? es tan importante el juego pero yo creo que todavía en cuestión de video ¿qué? en prácticas ¿qué? o sea no vemos que lo que voy a grabar nada más el juego y vamos a revisar nada más el juego ¿ya para qué me sirve de arbolizar el juego? yo sí me voy a dar cuenta pero ya no prefiero que estoy por ejemplo en mi plan de juego lo que yo estoy viendo el método el que estamos tomando o no lo estamos tomando de forma la práctica ¿sí? aquí es donde tenemos que que hacerlo ¿sí? 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 es una práctica y aquí es donde puedo empezar a revisar qué está haciendo bien si estamos tomando bien las asignaciones nos estamos explotando no estamos pisando en el juego somos muy dos a ser más intensos que en la práctica pero en la práctica es donde vas a aprender y créanme 100% lo que hacemos en la práctica lo vamos a hacer en el juego ¿eh? el error que cometo reiteradamente no voy a volver a hacer en el juego entonces si ocupamos y digo aquí bueno tenemos la ventajota de tener herramientas ¿bien? esta por ejemplo a mí me abren los ojos como usted era tomada en dron y aquí como poniado pues después fuera se pone un mundo entonces ahí está eso ¿no? estamos viendo pistón este juego es esto vamos a esta parte ¿algo que necesiten que pueden comentar? ¿no? todos los que necesiten ¿no? 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 ¿no?